Muy buenas chicos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a un vídeo el cual no tenía pensado hacer, no tenía pensado subir al canal pero me veo en la obligación de hacerlo y la cuestión es, bueno, supongo que lo habéis visto en el título, merece la pena Call of Duty Black Ops 2 y bueno, ya sabéis que tengo una serie llamada de todos los Call of Duty en 2000 tal, ¿vale? 2019, 2018, 2020, el cual yo juego media hora y muestro el online, ¿vale? muestro el online, cómo se va el motivador, qué experiencias tiene, tal y cual, unos vídeos los cuales ayudan vosotros, a muchos de vosotros a decidir si comprarse el juego o no. Bueno, obviamente vais a tener gameplay de fondo de Call of Duty Black Ops 2, una partida que me he sacado hace muchísimo tiempo, no sé cuánto será, a lo mejor una nuclear o simplemente son casi 90 bajas o no sé, algo así, ¿vale? Y bueno, pues hoy me vengo obligado chicos, el 6 de septiembre de 2020, me veo obligado a deciros si merece la pena Call of Duty Black Ops 2 de PlayStation 3 en 2020, merece la pena comprar, ¿vale? Hoy he estado grabando el Rock to Goal de la KSG, ¿vale? Una serie de Black Ops 2 que tengo hace un montón de tiempo grabada, pero hasta hace poco he estado subiendo a poco a poco Y bueno, me faltaban muchos episodios todavía por hacer, la serie ya está concluida, ¿vale? Ya está finalizada Y he de decir que, bueno, primeramente este vídeo lo vais a ver el lunes, o sea, el 7 de septiembre, ¿vale? Este vídeo es bastante, por así decirlo serio, os voy a dar mi opinión personal, os voy a dar mi consejo personal que hagáis sí o sí, ¿vale? Y bueno, Call of Duty Black Ops 2 chicos en PlayStation 3 Entonces, primeramente, hay unos mil jugadores a las, por la mañana, hora peninsular, hora española, sobre las doce y pico de la mañana Mil jugadores, no llegaban ni a los mil quinientos jugadores, muy pocos jugadores, ¿vale? Luego, tarda bastante en buscar partidas, obviamente tú esas cosas tienes que ponerlas, el tema de buscar partidas, en vez de la calidad de la partida tienes que darle a cualquiera O sea, que te puedes buscar partidas de mala conexión, como tanto de buena conexión o como buenísima conexión Eso depende ya de tu internet, a mí me ha encontrado conexión mala, ¿vale? A diferencia de alguna que otra, me ha encontrado buena conexión Bueno, el caso chicos, que hay mil jugadores, muy pocos jugadores Solamente hay partidas de duelo por equipos, una de guerra terrestre, de contra todo no va a buscar ninguna Busca otra destruir tampoco va a buscar, ¿vale? Así que bueno, luego vamos a hablar un poco sobre el tema de los hackers Los hackers, chicos, hay mogollón de hackers en todas las partidas que he jugado De 10 partidas que he jugado, 9 había hackers Es increíble, casi me hacen un derrame, casi me bajan de nivel, de nuevo Todo el rato con aimbot, todo el rato saben dónde estoy Con UAV, de hecho que saben por dónde voy cada siempre El aimbot, que saben, apuntan y disparan y matan Se saltan, partidas súper hackeadas, con muchas millones de cosas No pueden, modo dios tiene el nota y no pueden matarlo nunca La verdad que llega un momento en que te desesperas muchísimo Sinceramente por jugar este juego te desesperas Porque es un juego que mola un montón, un juego que me divierte mucho Que me ha dado mucho en mi canal Porque gracias a este juego, mi canal ha subido mucho Ha crecido muchísimo, pero ha llegado un momento en este juego Que es injugable, tío, es sumamente injugable Hay muchísimos hackers, mala conexión De verdad, no se puede jugar También es verdad que los hackers le han puesto gratis para todo el mundo Creo que te metes en el modo cine y lo consigues súper fácil Te infectas y ya está La gente te... es que pueden hacer lo que quieran contigo Te pueden echar de las partidas, me han echado Entra en partidas que el hacker iba 45-0 Porque estaba subido arriba y con un disparo mataba a todo el equipo contrario O sea, a todo mi equipo Una locura, señores, una locura, la verdad Y por eso hago este vídeo, chicos, porque veo muchos mensajes Muchos comentarios de si merece la pena comprarse Call of Duty Black Ops 2 Y la respuesta sinceramente mía es que no, chicos No merece la pena comprarse Call of Duty Black Ops 2 en 2020 Ya te voy a contar Si te cuesta 5 euros, pues te los gastas si tú quieres Si te sobra el dinero, te los gastas Pero no más de 5 euros porque es que no puedes jugar bien Si te gustan los zombies, sí, cómpratelo Si te gustan los zombies, cómpratelo porque te van a gustar Te compran los DLC si quieres Y vas a poder jugar a zombies mucho tiempo y muchos mapas Y puedes conseguir un montonazo de cosas Pero si no es así, si te gustan los multijugados Si te gustan los niveles, no te lo aconsejo para nada Mala conexión Muchísimos hackers, ¿vale? Y pocos jugadores, chavales Es increíble Es la suma de todos Y esto hace que este juego sea injugable ahora mismo en 2020 No creo que vuelva a resurgir Call of Duty Black Ops 2 como antiguamente Que hace dos años había como 20.000, 25.000 o hasta 30.000 personas jugando este juego Pero ahora no creo que los haya ¿Por qué? Porque está Warzone Porque está nuestro querido Modern Warfare el nuevo de 2019 ¿Vale? Son muchas cosas que están pasando Y que la gente está jugando Después hay juegos nuevos que sacan También está Call of Duty Mobile O sea que hay mucha gente que ya no juega a Call of Duty Black Ops 2 Y que simplemente no tienen la Playstation 3 Que también puede ser posible, ¿vale? Así que bueno chicos, de verdad Este es mi consejo No lo compréis No merece la pena comprarse Call of Duty Black Ops 2 Actualmente No lo mereces, chicos Yo lo tengo porque me lo compré en su tiempo Por eso lo tengo, ¿vale? Yo lo tengo porque me lo compré en su tiempo Pero ya está Obviamente no lo voy a vender Voy a seguir con este juego De vez en cuando me entrará una gana de jugar Y echaré un ratillo Pero desesperante, chicos Desesperante muchísimo Por lo dicho El tema de hackers Hay muchísimos hackers Que te fastidian las partidas Te fastidian tu nivel Te quitan las cosas Te bajan de nivel Te suben de nivel Y millones de cosas, chavales Millones de cosas Así que nada, chavales Espero que os haya ayudado muchísimo Con este vídeo Un vídeo que me habéis preguntado Un montón Esta pregunta que habéis hecho muchísimas veces Yo espero que os haya ayudado Lo máximo posible Allá vosotros si queréis comprarlo o no Muchos de vosotros me vais a venir quejándose Pero tío Si este juego es el mejor No lo quito duda No quito duda Que este juego sea uno de los mejores Call of Duty Pero ahora mismo Es injugable No se puede jugar Es que no se puede jugar Chicos No se puede ¿Vale? Así que lo dicho Si queréis que haga otro Merece la pena De otro Call of Duty Aquí en mi canal Decidme que Call of Duty Quieres que haga Que hable sobre él Y me lo decís por los comentarios Y yo por supuesto Lo voy a hacer Así que nada chicos Me despido Espero que os haya gustado Team Buho siempre en el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Un like Redes sociales abajo en la descripción Como siempre Nos vemos Chao